Música Hay una curiosidad que quiero comentarles a todos Casi cada año, siempre en diciembre, termino enganchándome muchísimo a un anime viejo o ya concluido En 2018 fue Black Clover por ejemplo Y el año pasado para variar también encontré una serie verdaderamente inigualable Que tiene su fama más que consolidada y que me mantuvo más pendiente que cualquier otra serie que probé Evangelion De la cual, a pesar de que llego 25 años tarde, me gustaría tratar en un video antes de tocar nada de Rebuild Pero antes de iniciar a fondo, les quiero pedir que se suscriban a mi canal Donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras Todas las semanas subo video nuevo por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año Ahora si, ¡comencemos! Evangelion es un caso particular Normalmente cuando un anime no te gusta o no te convence al capítulo 3 o 4 lo terminas dropeando Pero en mi caso, a pesar de que si fueron bastante pesados dichos capítulos Tenía motivos de sobra para no dejar que eso me desanimase de ver toda la serie La gran cantidad de fans, la dudosa reputación de ser un anime imposible de entender Y la mezcla de dioses, máquinas y psicología que tan marcadamente forjó una especie de subgénero en años posteriores Inspirando a otras obras como Darling in the Franks El tener esta idea tan presente me hizo preguntarme ¿Cuál fue el detonante detrás de estas tres cosas que en su conjunto hacen a Evangelion parte de lo que yo llamo clásicos obligados? No sea, series que mientras estás en el fandom otaku, te interesen o no Siempre acabarás enterándote algo de ellas por su presencia en demasiados elementos alrededor de este Si llevas más de un año viendo regularmente anime y te metiste al fandom Es imposible que no se te haya escapado algo de Evangelion Desde el meme de pilotea el Eva Shinji, o Rey tendrá que hacerlo Hasta el característico diseño de Asuka o la promoción que le hizo Netflix cuando lo adquirió Pero es que además de eso, probablemente Evangelion sea el, entre comillas, padre del mecha Vamos a llamarlo moderno Yo lo relaciono mucho con Toradora, pues casi por unanimidad Por ejemplo, esta serie es vista como la primerísima rom-com moderna Y cuyas partes inspiraron a toda una tendencia de mangas, novelas y anime Que muy apenas recientemente empezó a cambiar Para hablar de mi experiencia viendo Evangelion Tengo que decir que ya estaba en una posición bastante particular Para opinar sobre un anime del género mecha A pesar de haber visto partes de Darling in the Franks Y que alguna otra serie más del género he tocado La realidad es que el único anime mecha que he visto completo Es Soids del 2000, la primera trilogía Pero a eso hay que sumarle que he visto muchísimo Super Sentai El cual gira siempre en torno al uso de mechas Por lo que me consideraba con las suficientes bases Como para entender por lo menos el papel del robot en este tipo de historias De primeras Evangelion rompe con algo que tenía sumido Pues no son realmente robots Son clones gigantes con una armadura pegada Que no es algo tan nuevo Porque se podría decir que en cierto modo Los Gauanimals de Gauranger No eran técnicamente robots Y solo daban la apariencia de uno Pero bueno Algunas cosas que creía Ya empezaban a derrumbarse Y eso para mi siempre es una buena señal Sin embargo Esta primera impresión fue seguida de una no tan positiva Me es muy difícil criticar Una serie que salió a mediados de los 90 Pues no sé para nada cuál era el estándar en esos días De lo poco que podría ayudarme Sería que lo que he visto de Dragon Ball Z y Sailor Moon Pero son animes muy diferentes Y no representan el target de Evangelion Aún así También es cierto que por esos tiempos No salían tantas series como ahora Y a las que salían Se les daban mucho más de 12 capítulos para desarrollarse El punto es que Esta parte un poco más subjetiva que las demás Quedé terriblemente decepcionado con lo que vi Hasta el capítulo 12 o 13 más o menos Que es la recapitulación de la primera parte Lo que más me llamó la atención de ahí Fue el capítulo de Rei Donde se empezó a construir algo bonito con Shinji Y también mucho misticismo De por qué solo Gendo Era la persona con la que Rei Se sentía verdaderamente feliz Luego de eso Tal vez la presentación del Eva 02 Y las irregulares apariciones de Kaji Que posteriormente sabríamos No eran por las puras No obstante Eso nos salvó a la serie De un montón de cosas aburridas La incursión de los amigos de Shinji Que tenían para mí El mismo maldito nivel Que el amigo de Rito En Tolovru O sea Básicamente un alivio cómico Incomodísimo como el carajo Y también a eso Súmenle el excesivo uso de dramatismo En los ataques de los ángeles Porque para mí Hizo que se perdiese La dimensión del peligro Y la proporcionalidad de este Porque cuando llegamos al capítulo Donde aparece el ángel Que obligó a a Eva 01 A entrar en su modo berserk Ni siquiera me di cuenta Que era el más poderoso Y simplemente pensé Que por la mala estrategia Que habían hecho Había todo terminado tan mal A eso también le añado La inaguantable personalidad de Asuka La cual punto y aparte Probablemente tuvo mucha más responsabilidad Del doblaje Pues comparando las voces La japonesa se asemeja Mucho más A Nino O a Chitoge Que son sunderes más clásicas Que sundere que a mí me gusta mucho Sin embargo La actriz de doblaje Hizo con auténtico odio A su personaje parece Y quizá cambió mucho Mi percepción De lo que realmente Quería expresar a Asuka En muchas de sus escenas También me pareció Medio falta de creatividad Las dos veces Que Shinji quiso dejar nerf Como reutilizando Un mismo concepto Con un resultado exactamente igual Y más me terminó Pareciendo cómica Que dramática De todos modos Con todas estas cosas juntas Y otras que no mencioné El anime se me hizo Increíblemente Genérico Y hasta ahora No tenía nada Que otras series No hayan tenido Y no estaba seguro De si eso era Mérito de que Evangelion Creó la base De este tipo de series O incluso en los 90 Ya era una trama Bastante insulsa Y que no llamaba La atención Entonces Llegó la segunda parte A dejarme con la boca abierta Por completo Quizá el punto de quiebre Es cuando Misato Descubre el falso Adán Que en realidad Era Lilith Y como a partir de ahí Se dejan escenas a la mitad O con un misticismo especial Donde sabes Y no sabes Lo que está pasando Como el interrogatorio De Ritsuko O la muerte de Kaji Cada nuevo capítulo Sabes que Algo muy malo Se está poniendo Aún peor Y el punto más alto Para mí Fue el arco de Leva 03 Donde te das cuenta Que la moral de Nerf Cae a su punto más bajo Y ya no es cuestión De lo que Shinji Rei O Asuka sientan Sino que es evidente Que esta organización Tiene un plan Mucho más complejo Que simplemente Deshacerse de los ángeles Pero lo genial Es que te lo hacen sentir No te lo dicen Quizá lo que nunca Me cuadró tanto De esta parte Es la desesperación De Asuka Por sentirse inferior A Shinji Pues a pesar de todo Compartieron muchos momentos Que la deberían haber Hecho confiar Siquiera un poquito En él Para compartir su depresión Pero bueno Por otro lado Y cuando ya falta poco Para la instrumentalización Humana La muerte de Rei 2 Y la locura Que fue la integración De Kaworu Nagisa Sin contexto Con muchísimo simbolismo Y donde no sabes Si lo que está pasando Es real Además de que fue A las carreras Fue el punto Definitivo Donde No sabes Lo que está pasando Pero los personajes Si Y es como si mirases Un rompecabezas Con apenas Una ínfima cantidad De piezas O miraras Hacia un lugar Con un telescopio Que está manchado No entendí nunca Por qué tanto Escándalo Desde el lado Del fandom Con Kaworu Que es algo Que me enteraría Después Porque ni de su existencia Sabía antes De ver la serie Pues apenas Le dieron tiempo De hacer algo Y ojalá Esa popularidad Que tiene Sea por Rebuild Que todavía La tengo pendiente Y es entonces Cuando llegamos A la película De The End of Evangelion Siempre Y recalco Siempre Me ha fascinado La forma En como la industria Se esfuerza tanto En ofrecer experiencias De visualización Tan variadas Y divertidas Que simplemente En otros países No existen Como por ejemplo Ovas Temporadas divididas En partes Especiales Chibi Películas Recopilatorias Con contenido Extra Finales Alternativos Puntos de vista E infinidad Más Y justamente Creo que Con lo que Me voy a quedar De The End of Evangelion Es que Creó el concepto De tener una Versión De la historia Que te cuenta La interpretación De los sentimientos En los capítulos Finales De la serie Y otra Que te cuenta Lo que literalmente Pasó Creando una Amalgama Muy bizarra Donde todo lo Abstracto Cobra un sentido Dentro de lo real Pero aún así Solo lo hace Porque se basa En tu interpretación De la película Directamente recojo Un comentario Que leí sobre ella Que fue El director Fue capaz De crear una historia Peor que la de un apocalipsis Creó una historia De un apocalipsis Donde es la propia Humanidad La que escoge Para siempre Huir de sus problemas Y permanecer muerta Siendo más o menos Lo que pasó Con los ríos De LCL De los que quizá En un futuro Otras personas Surjan Además de Asuka Y Shinji Si que hay Algunas Incongruencias En la instrumentalización Como que aparezcan Kaji y Rei Y en la serie En general Pero bueno Se puede pasar Mucho por alto Teniendo en cuenta Lo increíble Que se logró Construir alrededor De su final Artísticamente También Evangelion Es precioso Tanto en su diseño De mechas Como de personajes Los cuales Me agradaron Mucho más Luego de ver Sus versiones Remasterizadas En el 1.0 Que es el que ya terminé Pero como es Simplemente la Versión recortada De los primeros capítulos Creí que podía hacerlo Y no afectaría En nada Mi experiencia final Y bueno Esto ha sido todo Para la serie Original de Evangelion Más la película Espero que les haya gustado Mucho el video Y recuerden Dejar en los comentarios Si quieren que suba Mi opinión del Rebuild Cuando lo termine No olviden Seguirme en mis redes sociales Donde de vez en cuando Divago de Animanga Que nos suba al canal O algún tema off topic Como Tokusatsu Entonces Nos veremos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!